Se estaban empujando José Ariel Núñez y el vínculo Dos Santos va a meter la pelota Dos Santos y el centro Aguilar Pablo Aguilar Gol De Paraguay, Paraguay Paraguay, Aguilar El centro de Julio dos Santos Atropelló Pablo Aguilar Paraguay se pone arriba Paraguay se mantiene vivo Pablo Aguilar deja Paraguay Uno, Perucero Qué gran cabezazo Dos posibilidades porque Delante va Luis Nérico Caballero que pone la mano, qué suerte que no tocó El balón y por detrás Sí, totalmente con el panorama Toma a su favor, aparece Aguilar Para aplicar un testazo Y marcar un gol Como tanto se había marcado en su club de México Con lo cual se pusieron los ojos en él Y hoy es titular En la selección paraguaya Gran tiro libre De Julio dos Santos Y lo que no se pudo lograr En buenos pasajes del primer tiempo ¡Suscríbete!